...más del país, y te queremos Carlos, de verdad te queremos, te lo he dicho varias veces, tú eres una persona que merece estar en televisión, en los medios de comunicación, porque la chispa es inagotable tuya. No, gracias Fernando, gracias por tus palabras, igualmente Idem, eres un gran cómico, un gran referente también para muchos cómicos también, que va a estar nuevas generaciones que han venido saliendo poco a poco, y lo cual para nosotros nos causa pues una gran alegría, porque lo que necesita pues en nuestro país es reír, ante tantas cosas malas que pasan, que mejor que los humoristas, los comediantes, la gente que alegra a nadie en los programas de televisión, nos da siempre una sonrisa y irse a la cama con una sonrisa, a veces es mejor que estar con la cama con la que te quita la sonrisa. Y te quita la sonrisa. Oye Carlos, pero buscamos escenarios, ambos buscamos escenarios para estar en contacto con el público, yo en la estación de Barranco, tú en el Teatro Canut, ahí estás. Los viernes estás tú, yo estoy esta última semana, viernes, sábado, domingo y lunes, en el Canut, con nuestro show, y los viernes está Fernando con un éxito espectacular en la estación. Y ahí compartimos, porque tú llevas música criolla, compartes con talento también. Ballet, con todas las danzas peruanas, es un espectáculo muy lindo de dos horas más o menos. Yo también hago ahí un espacio para uno de los talentos de Yo Soy, Sebastián Landa, de José Feliciano, que son, ¿qué te parece esa corriente de imitadores de cantantes? Me parece que se ha hallado una beta distinta, un nuevo rubro, lo cual me parece interesante y muy bueno, que también no solo sean imitadores de personajes, sino también de cantantes, y lo han hecho muy bien. Sí, sí, sí. Han marcado una pauta distinta. Y nos están quitando espacio también. Sí, pues. Ojalá se queden a fúnicos. Carlitos Álvarez, ¿cuántos años haciendo reír al Perú? Treinta y un años ya. Treinta y un años. Yo voy a cumplir veinticinco recién, Carlos, en abril. Ahí estamos, en ese camino. Ah, la boda de plata. La boda de plata. Ahí estaremos para salvar. En Chislayo, nos vamos a Chislayo. Claro, claro. De todas maneras, Carlitos. Un gran, gran abrazo a este 2015, que te vaya súper bien. Sigue haciendo reír al Perú, que tanto te quiere. Gracias, ahí nos vemos de lunes a viernes, a las once de la noche, a las once, en América Televisión. Los domingos, a las once de la mañana, en Cimperos en la Lengua, con Milano Leiva, en América Televisión. Y bueno, este fin de semana en Teatro Canut, no se lo pierdan, las cuatro últimas funciones. Gracias, Fernando. Gracias a Radio Mar, categóricamente Superior Plus. La he pasado muy lindo, me he divertido bastante. Y qué bueno que hagan este programa que divierte tanto a la gente que tanto lo necesita. El verdadero diálogo de imitadores, aquí en Radio Mar Plus. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias a Quique. A ti. Chao, Chislicóstolo. Horror, nos vemos. Me he sentido como en casa. Es que era cierto.